Voz of Things presenta De Camino a Ojos de Agua Chalapinango, El Salvador Nos encontramos en el río Tabulasco Aquí vamos camino al municipio de Ojos de Agua Vamos por un largo camino De unas cuantas horas Ya pasamos de Chalapinango Y pues aquí estamos en este En esa delicia del río Aquí ustedes se dan cuenta de lo que uno tiene que vivir Para poder llevar Para poder llevar esas imágenes Que ustedes están viendo en este momento En su computador En su pantalla Y puede decirles, es un lugar maravilloso Poder contemplar la belleza De nuestro país, poder venir en familia Vamos a ver ahí pues A mis amigos, a mis acompañantes que han venido conmigo Los van a ver departiendo un rato A Camilita A mi papá, Miguel de Calderón A Guillermito Que cariñosamente le decimos al Guille también Y pues Esto es la Bahía de El Salvador Es un privilegio llevar estas imágenes A ustedes Principalmente a los que nos ven en el extranjero Hacerle mis ansios junto a este canal Un saludo muy especial para Gusmes De Echeverría Un saludo especial para mi hermana Elena de Calderón Y así pues Hay muchos Son muchos los que Seguido pues visitan este canal Y pues me dicen Lo que es este canal Para ustedes Es para los que creemos en Dios En la naturaleza de Dios Es una bendición Poder ver toda esta belleza A través de las pantallas De nuestros computadores Con el uso de la tecnología Nos encontramos en el río Tambulasco Aquí disfrutando en el río Tambulasco De estas aguas cristalinas Que bajan por el río Tambulasco Con la Carla Y Guillermo La Carla Estamos disfrutando Aquí estamos almorzando Comiéndolos el pollo campestre Camila Camila Estamos aquí Río Tambulasco Con unas buenas puentes de agua Cristalinas Estamos viendo los pecesitos ¿Cómo se llaman? Guapotillos Vaya, vaya Abre Abre Ay Dios Mejor me voy Me gusta la naturaleza Me gusta la aventura La primera vez que ya conocemos un río Y que estamos así En la ponoja Contratando los pecesitos La primera vez que lo hacemos Abre un río Tambulasco Abre un río Tambulasco Y que estamos llamando laerte Abre un río Tambulasco Abre un río Tambulasco Y que estamos llamando la espada Abre un río Tambulasco Y que estamos llamando la ponoja Hemos hecho una pequeña estación aquí en el camino, queremos detenernos a apreciar este boneto parisal que ustedes pueden ver a mis espaldas. Es prácticamente la línea fronteriza entre la República de El Salvador y la República de Honduras. Allá es el río Sumpul, qué bonita vegetación. Es la presa del Guayabo. Venga usted Miguel a explicarnos. Es la presa del Guayabo. La presa del Guayabo está aquí en el río Sumpul. Allí en bosque. En bosque del río Sumpul. Pero si estamos correctos en que estamos en el límite fronterizo con culturas. Es decir, aquellas montañas que estamos observando ya es la República de Honduras. Quiero decirles que aquí se respira un clima muy agradable. Aquí, bueno, no somos detenidos, pero aquí se ve también que, 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 no. Quisiera también que contempláramos esta, esta, esta roca. Eh, bueno, yo tampoco soy experto en rocas, pero supongo que es algo así como roca caliza, piedra caliza. Bien. ¿Qué tipo? Cascajo, ¿no? El cascajo, pues qué bonito el panorama. Aquí podemos hacer un giro de 360 grados. Podemos ver, pues, la belleza de nuestro territorio, sus límites. Estamos al norte de la República de El Salvador, y allá es el sur de Honduras prácticamente. El sur oeste sería. El sur oeste, sí. Qué precioso panorama. Vuelan. Aquello, creo que es el río Sumpul. Ese es el río Sumpul, aquello. Tal vez la definición de la cámara lo puede, lo puede, eh, captar. El río Sumpul, donde, eh, creo que hubo una masacre, si no me equivoco, ¿verdad? Son cosas que nuestra historia, nuestro país pretende, eh, quizás no olvidar, pero sí saber manejar el recuerdo de esas situaciones tan tristes que se vivieron en nuestro país, en nuestra República, y que ojalá no se repitan este tipo de situaciones, para que podamos disfrutar de la belleza de nuestra gente, de nuestros recursos naturales. ¿Sí, Camilita? ¿Sí, Camilita? ¿Sí, Camilita? ¿Sí, Camilita? ¿Sí, Camilita? ¿Sí, Camilita? ¿La belleza de qué? Esa no es de eso. Bueno, eso es todo, y pues ahí cerramos esta pausa. ¡Suscríbete al canal! 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 Recibe esta alianza En señal de mi amor Y fidelidad A ti Todos los días de mi vida Pongas Dígale el nombre Recibe esta alianza Recibe esta alianza En señal de mi amor En señal de mi amor Y fidelidad Y fidelidad A ti A ti Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Oh, denme las alianza Estamos ya aquí con José Luis Calderón Que recién anoche se casó Pues aquí lo que quisiera José Luis que nos contara Es como la gente Viaja a Estados Unidos principalmente Trabaja allá Bueno Buenos días Vos has sido uno Que ha tenido que en algún momento Emigrar Irte Allá Trabajar duro Y construir todo esto Todas estas cartas bonitas Que están veniendo aquí Eso es cierto No pues La cuestión es Que uno tiene que irse Bajo las circunstancias De un coyote Bajo un coyote Ya uno se va Lo recibe ahí en Charatenango Y ya uno sale De Charatenango Ya va viendo Porque la gente Decaga Si no sale De Charatenango Para allá Poca la que conoce San Salvador Entonces la gente Se va Y ya Unas quieren regresar Otras ya ni quieren regresar Vienen nomás Hacen casas Y las dejan nomás acá Ahí podemos tener Vemos una bonita Una casa que está bonita Y todo Y está como sola Esta casa Muy bonita Yo diría Que la habiten Yo diría Porque extrañamente Veo aquí un estilo Como este Estilo americano Estilo americano Viene haciendo Pero difícilmente Se va a habitar Porque las personas Viven allá Dicen ellos Que cuando estén viejos Van a venir Y van a vivir aquí Pero mucha gente Esclaviza el país Y está ahí Se quedó ahí Ya no puede regresar Porque muchos Esperan la indignización Que les da el país O sea Lo que llamamos nosotros Aquí como le decimos La Pensión La jubilación Y La cuestión es Que antes Lo podía recibir la gente Aquí en el país En San Salvador Pero ahora Lo que están haciendo Es que las están dando allá La gente vieja Ya con su edad Ya no puede regresar Para acá Se queda allá Porque pierden Ese beneficio Pero de alguna manera Contanos Bueno Cuando vos salís De El Salvador Hace Como unos Cuántos En el 99 Estamos hablando Hace unos 15 años Hace unos 15 años Tu idea de salir de aquí Es por forjar un futuro mejor Para ti Y tu familia Bueno Ahora tu Ahora esposa Si Así era Para forjar Un buen camino Y yo como todos También no tenía ni intenciones De regresar al país Y al llegar allá ¿Cómo les toca? Al llegar allá Pues es bien diferente Porque ya la vida Ya no es igual Todo se paga Se pagan rentas Recibos Agua Todo es para pedir permiso Si sale Si va uno a una fiesta Tiene que pedir permiso Digamos Porque tiene que estar Con aquel cuidado De que la policía No te vaya a ver Que es más estricto En ese aspecto Ya no es la diversión Igual como uno la tiene acá Allá tienen una hora Que si hacen una fiesta Te venís Y dicen Hasta las 10 Si a las 10 Tienes que apagar Tu aparato Si a las 10 Pidiste permiso En la alcaldía O donde fuiste A pedir permiso Ahí se terminó La fiesta Trabajador del campo Era bueno Para trabajar Bien para la carga Cargaba Tenía que tomar Se acercaba A Mecapal Entonces Jalarme ahí De allá De aquel cerro A Mecapal Con la mujer Con la mujer En la Cachimbol Y digamos Salían a trabajar Desde ojos de agua Hasta Chalatenango A pie Hasta el río De fútbol ¿Cómo eran las caminatas? De madrugada Caminatas De las 5 de la mañana A las 6 A las 4 de la tarde De las 7 A las 4 de la tarde ¿Para llegar a este Chalatenango? Para llegar a este Chalatenango Era de las 2 de la mañana Para llegar a las 6 de la tarde ¿6 de qué? De las 10 días 4 horas 4 horas 4 horas de camino Salía a las 4 de la mañana Y todo eso lo hacía usted Con Don Virgilio Con mi abuelo Con mi papá En pura chuña A pura pata Las calles Y eso logramos un viaje A su caballo Mucho peor Que las que están ahora Las calles Sí Y eso estamos hablando Ya por los años 50 El año 1960 Siempre se dedicaron A hacer jornaleros Ah, sí Hacer jornaleros Y ahí pues Sucesivamente Íbamos Íbamos a pie Y en eso pues Que ya Viene el primer carro Aquí al Ojo de Agua Y la gran novedad De la gente Que venía un camión No un carro Que por cierto Lo cortó el filado El filado Rogelio Trujillo Joder, joder Sí Entró ahí Toda esa calle La hicieron Media calle Vamos Entró allá Porque la net Venía La camionera Y Una vez dio vuelta Allí pues Por el cortillo Dio vuelta Y la fueron A hacer huején A hablar de Todos los muertos Sí Y cuéntanos Alguna anécdota Alguna vez Que su papá Lo haya tenido que corregir ¿Cómo era? No, no, sí Sí Algún recuerdo Grato Que supo con su papá Ah, qué 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 Tengo Qué 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 Y pues Nos encontramos Aquí en el Saniterio de los Ilustres Era Diago Ahí se llama Los Ilustres Dijo Diago Sí En el Saniterio de los Ilustres Dijo Diago Sí Aquí como Como está en mi país Mi tierra Notal Cómo no quisiera venirme a quedar aquí en mi tierra ¿Qué palabras puede darle usted Digamos a nuestros hermanos, familiares que se encuentran principalmente en los Estados Unidos? Ah, que manden dólares Que manden dólares para la gente que aquí está deseando Allá pues Por ejemplo, ahorita nos queremos echar un trago aquí con nuestros padres Y no hay billetes No hay billetes Allá pues en los Estados Unidos ¿Cómo conseguimos para un trago? Allá en los Estados Unidos están muchos familiares, Élida Calderón Ah, sí Chela Esa hija milla Irma Esa hija milla, la chela Graciela, Irma La élida Y la chela es mi sobrina Y Son varios Sí, son varios Los que se han ido para levantar este pueblo de Jodhiagua Levantar este pueblo de Jodhiagua Aquí es Diego Diego se llama Tocara, Diego Vamos a entrar al agua Diego ¿Cómo huele? Inoloro Inoloro ¿Y estás seguro Diego de que esta es una muda de culebra? Sí Sí ¿Has de ver un ancon? Diego Pero a Diego Diego ¿Ah? Entonces hay culebra por aquí cerca ¿Qué le asusta el río? ¿Qué le asusta el río? ¿Qué le asusta el río? Vamos a la posa En este momento Nos han dicho que aquí en la quebrada del convento de Jodhiagua Hay una posa muy bonita Vamos a ver que es cierto Ustedes Ayúdenos a descubrirlo Camilita Por ahí 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 Camilita Por aquí Camilita Quiero pasar Por aquí Camilita Por aquí Camilita ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa para mí? ¡Ah! 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 Guillermito Guillermito Quiero contarles que aquí hemos hecho un descubrimiento muy bonito ¡Ah! 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 Venimos ¡Ah! 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 Aquí estamos sobre una posa ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué son? ¡Ah! ¡Ah! Hay una posa bellana digamos Aquí se queda un poco tranquilo Un poquito cuidadito Cuando uno viene a estos lugares Hay que tener cuidado con las piedras y con los hoyos Porque uno no sabe de donde puede venir la corriente Pero puede arrastrar hasta Y se mata el fondo y como Y terminar es una catástrofe Y ya Vamos a formar la especie de cintura Y ya ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Cuál es el cielo? ¡Ayúdenme! ¡El cielo! ¡Listo! 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 mirate desde aqui mirate pero ya esta una que ronda poneme todo el campo y todo el sal pero mira como ven y a nuestros amigos de youtube por dios salud no les puedo decir que es caluroso porque no tiene nada de caluroso esto esta super helado hoy hoy es sábado perdón hoy es domingo ayer vinimos ayer sábado 27 hoy es domingo 28 de diciembre del 2014 ya estamos por iniciar el año 2015 y queremos venir aqui y mostrarles estas estas imajenes de este lugar tan bonito y nos rodean las quebradas esconder y nos rodean y miren miren que aqui lo que me ha faltado es mojarme la cabeza pero esta tambien la voy a mojar delante de ustedes que rico que rico camioneta te voy a tocar ahi lo vas a quebrar y 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